La nominación de José Antonio Mil como candidato del PRI a la Presidencia de la República será a través de la adhesión de todos los sectores de ese partido, el obrero, el campesino, el popular, el femenil, el juvenil, el territorial, e incluso el llamado cuarto sector que es el militar. Le quiero decir que será postulado por unanimidad de los 14.000 delegados que asistirán a la Asamblea del próximo domingo en la esplanada del PRI con la asistencia del mismo jefe de ese partido, Enrique Peña Nieto, de todos los legisladores locales y federales priistas, de todos los gobernadores del PRI y de todos los alcaldes priistas. La fiesta del PRI es el domingo. El candidato, José Antonio Mil.